Pero hay una famosa que no lo pudo pasar tan bien, que no pudo disfrutar tanto las 12 uvas, las 12 velitas y todos los rituales que acá nos enseñó Barbarita. Porque se acuerdan que hace una semana, hace una semana acá en Mujeres Primero estábamos conversando sobre el drama que estaba viviendo Anita Alvarado, que se iba a viajar a Cuba con toda su familia, quería tener un carrete a todos, dar en Cuba con todos los hijos, pero que tenía problemas con un padre. Con el permiso. Con el permiso, que no quería autorizar a sus hijos, bueno, finalmente Anita Alvarado en la madrugada, a eso de las 3 de la mañana, partió rumbo a Cuba, tomó a sus hijos, tomó sus maletas, pero dos niñitas se quedaron acá en Santiago porque el padre no las autorizó, no les dio el permiso, muchachas. Una situación que afecta anímicamente a Anita, no solamente a Anita, sino que a toda la familia. Y viajó igual. Viajaron, viajaron todos, tenían los pasajes comprados hace mucho tiempo. De hecho, esto no fue un asunto de que Anita de un día a otro pidiese el permiso al padre, al señor de apellido Ojeda, sino que más bien ella venía hace aproximadamente un mes tramitando permisos, pidiendo autorizaciones, fue a tribunales, ¿se acuerdan que nosotros conversábamos de que había una opción de pedir permiso notarial? Bueno, esa opción al parecer no es tan válida porque el caballero estaba en Chile desde el 20 de diciembre. En el 20 de diciembre llegó acá en Chile, él es extranjero, y no las autorizó simplemente, me pueden creer eso, y las dos niñitas, dos hijas de Anita Alvarado se quedaron acá en Santiago sin viaje. ¿Cuál edad tienen las hijas? Las que se quedaron. Son entre 10 y 11, me parece. Son pequeñitas y han sido de las más grandes. Además, qué raro que sus hermanos viajen. Eso es lo más triste, imagínate. Viajan todos los hermanos y ellas se quedan abajo. Una mezquindad de los papás, en el fondo. Porque no creo que haya sido, claro, del papá, no haya sido porque tenía miedo a que se fueran del país. No, para nada. Para joderle la vida un poco a la Anita, ¿no? Claramente, Mustata. Sí, a ver, el caballero llegó el 20 de diciembre acá en Chile, y lo que más alegaba a Anita y lo que más le indignaba es que no fue capaz de llamarlas, ¿cierto? Que no fue capaz de traerles un regalo para Navidad, de visitarlas. Entonces, en el fondo Anita decía, a ver, no me permite disfrutar con mis hijas, no me permite llevarlas a Cuba, y él ni siquiera se preocupa de saludarlas, de saber cómo está. O sea, no es una preocupación por las hijas, es simplemente, como dijeron, por joderle un rato el paseo. ¿Qué opina tú, Ana Sol? Que no le está jodiendo la vida a la Anita, le está jodiendo la vida a las hijas. Así que eso no se hace. La verdad que uno tiene que, yo creo que ahí se nota cuando uno es papá, cuando uno es mamá, cuando uno siente de verdad las cosas, que diría, no le voy a privar esta oportunidad a mística de estar con sus hermanas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Están con él ahora en este minuto los niños? O sea, ni siquiera se van a quedar con él. No, Anita Alvarado las dejó al cuidado de la hermana. La hermana va a cuidar a sus hijos y ella se descargó a través de su Facebook. ¿Les cuento lo que escribió? ¿Se los leo? ¿Me lo pongo esto? ¿Léelo o te lo sabes de memoria? No me lo sé de memoria, es largo el descargo. Anita publicó el nombre de él, lo podemos decir, porque lo publicó ella y lo publicó también Angie a través de las redes sociales. Dice, Juan Francisco Ojeda, ingeniero civil industrial, además consultor. Pi, hijo de pi, malparido. Hace más de un año que no ves a tus hijas que según tú estabas trabajando en Perú y la cantidad de veces que has venido a Chile no se te ha conmovido el corazón para pasar a ver a tus pequeñas. Íbamos a ir todos a Cuba, excepto tus hijas, porque no les diste el permiso notarial. Pi de pi. ¿De qué nacionalidad es este señor? A ver, él estaba, él es chileno pero estaba trabajando en Perú. Ya él por lo menos esa es la versión que le da Anita, de que él trabaja en Perú y que por eso no puede ver a sus hijas seguido. Pero Anita, según lo que ella pudo investigar, él el 20 de diciembre ya estaba acá en Chile y ni un llamado, no me puedes creer, jamás la llamó, la fue a ver, ni siquiera. O sea, el perro hortelano, no come ni deja comer. ¿Sabes qué? Encuentro que debería haber algún resguardo legal para las mujeres, porque no creo que sea la Anita únicamente la que está viviendo esta situación. Por supuesto, yo creo que debe haber muchas mujeres hoy en día, hay muchas personas que están separadas, que pueden tener este litigio con las parejas, que no dejan, y efectivamente, como decíamos, por molestar a la otra persona simplemente y no se dan cuenta que le hacen un daño a los niños. No, no solo las mujeres, hay muchos padres que también quisieran ver a sus hijos y salir con sus hijos y las mujeres no los dejan. También pasa, Anita el varado muchachos te prometió venganza. A mí esto. Dijo que esto no iba a quedar así, que ella se iba con sus hijas, pero se iba a vengar porque les había embarrado las vacaciones. Sabemos que Michael Roldán...